En parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque no podemos ir más allá de lo que conocemos. ¿Aló? Mi hermano, la ignorancia, la ignorancia o la falta de conocimiento, esto nunca a usted se le olvide. Óyame, nunca se le puede a usted olvidar esto. La ignorancia y la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás está usando como armas para tratar de destruir la iglesia. ¿Qué cosa tan tremenda que Jesús desarmó al diablo y la iglesia le está entregando armas? Jesús desarmó al diablo y la iglesia le está entregando armas. Al diablo, para que con las armas que la iglesia le está entregando, el diablo venga en contra de ella y la destruya. Como la verdad es un arma que Dios te entrega a ti para que tú vengas en contra de la mentira y del engaño satánico. La verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y el conocimiento de la verdad y la aplicación de esa verdad te va a hacer libre. mire, al conceptualizar el término ton referente al ministerio, podemos conocer los valores y las características que un ministro encierra y por ende vamos a entender la gran responsabilidad que conlleva ser un ministro. Debemos conocer ciertos factores para evitar ser una deshonra a Dios en el ministerio que representamos. según Hebreos 5.4 ejercer el ministerio es un privilegio y una honra pero conlleva grandes responsabilidades. esta es la causa por la cual Dios me inspiró a elaborar este libro para impartir el conocimiento que he recibido de Dios acerca del ministerio y poder contribuir con la capacidad que debe tener un ministro para desarrollar el don ministerial. Y vamos a comenzar el desarrollo. Conociendo todo lo concerniente al ministerio y hacer de esto un estilo de vida seremos exitosos en el llamado que Dios nos ha hecho. Yo tengo 18 años en el ministerio 18 años ininterrumpidos 18 años sin abandonar esto 18 años de éxito me considero un hombre exitoso en el ministerio y uno de los factores determinantes que me ha causado y que me ha hecho a mí ser un hombre de éxito es que yo no soy un lector de las escrituras yo me convertí en un estudioso de las escrituras para indagar y buscar principios que tantos hay en la palabra porque yo sé que el día que yo haga las cosas conforme están escritas nada me va a salir mal nada nada todo me tiene que salir bien eso le dijo Dios a Josué mira que te mandos que te esfuerces que seas muy valiente y y no te apartes nunca tratas ser diligente para poner por obra las cosas que yo le mandé a hacer a tu siervo Moisés a mi siervo Moisés nunca te apartes nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito entonces harás prosperar tu alma y todo lo que haga te saldrá bien cuando es que te va a salir bien todo lo que hagas cuando hagas prosperar el alma como prospera el alma cuando medites en la palabra de día y de noche pastor si algo me está saliendo mal es porque algo estoy haciendo mal ¿qué es el ministerio? primero es un don el término don tiene diferentes significados en el griego más adelante vamos a definir y a conceptualizar cada uno de ellos pero cuando nos referimos nos referimos al ministerio como don bajo el término doma doma eso indica que más adelante voy a conceptualizar lo que es un doma lo que es un un dorea un dorema un dorón un carisma y un domata para que podamos ver la diferencia entre los que son los dones ministeriales y los dones espirituales y el talento innato en la persona cuando nos referimos al ministerio como don bajo el término toma es o indica aquello que viene de parte de Dios por naturaleza es decir es una naturaleza adquirida de parte de Dios el don es algo que es de legado que no es de nuestro es propiedad de allí la diferencia que existe entre un talento en cuanto a capacidad se refiere y un don que viene de parte de Dios vamos a conceptualizar cada uno de ellos para notar la diferencia talento ¿por qué decimos esto? por favor preste atención yo tengo el ministerio de adoración no hay ministerio de adoración no hay que que los que ministran en adoración se le pueden llamar ministros porque ministran bajo esa connotación lo entiendo pero no hay domatas de adoración domata solamente hay cinco toda persona que esté en el ejercicio de adoración debe estar bajo la cobertura de un domata para ejercer para ministrar yo tengo el ministerio de levantar portillos caídos no existe en ninguna parte eso ¿aló? no yo soy yo tengo el ministerio de la presidencia de las damas no existe ese ministerio no existe porque ahorita en la iglesia hermano hay pastores de damas pastores de caballeros pastores de jóvenes pastores lo que falta son los pastores de descarriado más nada es lo único que falta el pastor de descarriado más nada yo le voy a decir algo señores escuche empiece usted quiere que las cosas le crezcan usted quiere que Dios lo use grandemente no se ponga a inventar cosas que Dios no lo puso a hacer o sea si usted si usted está llamando a alguien en la iglesia pastor de jóvenes desde hoy usted va a tener que erradicar eso discúlpeme tú eres un líder de jóvenes estás capacitado para esto pero no existe el pastorado de jóvenes no existe estamos hablando bajo el término domata porque si entendemos lo que es pastorear pues todos somos llamados a pastorear que es dirigir instruir corregir en eso estamos claros pero no existe el pastorado no existe eso no es bíblico ni es escritural y si no es bíblico ¿por qué seguir haciendo? calento es la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en alguna área determinada y que nace con la persona y se desarrolla en ella tiene que ver con la naturaleza misma de la persona es decir es algo con natural en la persona el talento don es la capacidad desde el punto de vista cualitativo espiritual que viene de parte de Dios por su espíritu con la finalidad de lograr Dios llevar sus objetivos en ellos hicimos una diferencia entre lo que es un don que viene de parte de Dios y el talento que es algo con natural en la persona con el fin de poder conceptualizar y caracterizar los términos y de allí poder entender lo que es el ministerio como don pero debemos aclarar que el talento aunque es algo con natural en la persona debe aceptarse como un don que viene de Dios porque él es el que da la vida y todo lo que se relaciona a ella en eso estamos claro bajo esa connotación ahora yo yo canto yo tengo oídos aunque Dios me dijo un día no me canto no me cante escribe las adoraciones que yo las leo mejor yo canto tan mal que no, no, no no me cante escribe las adoraciones que yo las leo mejor no, no, no yo canto yo grabé he grabado gaitas con gaiteros del Caribe grabé tres gaitas en Maracaibo grabé gaitas secularmente yo canto pero Dios no me llamó a cantar o sea lo fuerte mío no es cantar no y yo tengo un sinnúmero de pistas en el acto hermano pistas cristianas pero yo no canto o sea Dios no me llama a cantar a mí no me llamó a cantar yo le dejo eso a quien Dios llamó a hacerlo amén pero hay momentos en que yo subo al púlpito y me anuncian con ustedes el maestro Briceño y tomo el micrófono y en el momento que tomo el micrófono el Espíritu Santo dice canta señor canta y yo le pregunto que tú quieres que yo cante y él me dice canta esta yo canto y ese día y esa noche que yo canté no hubo predicación siete veces canté la canción y por siete veces cantando la gente lloró gimió se arrepintió gente se convirtió sin predicar se unió el talento al don tremendo bueno chévere pero no hagas de un talento un don ministerial porque el hecho de que Dios te use cantando una noche no quiere decir que ya tú tienes el ministerio de canto aló porque yo una vez me acordé no se me olvida yo canté esta que dice mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca será igual hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome cambiándose y la gente llorando por allá llorando y la gente llorando eso eran eso eran mocos y lágrimas para afuera la gente perdona el vulgo perdona el vulgo la gente llorando y como me funcionó ese día la quise cantar el otro día yo hermano vamos a cantar para que le dé mi espíritu y mi alma se está llenando Jorge y yo empujaba empujaba y después el Espíritu Santo y la gente hacía así y yo decía el Espíritu Santo ¿por qué una noche me funcionó y la otra no? porque la primera te puse yo a cantar fui yo el que te dije que cantara la segunda me inventaste tú aló y por eso por eso las cosas no funcionan porque nos ponemos a inventar nosotros no, no, no perdóname yo tengo un talento tengo un oído musical sé entonarse cantarse los tiempos musicales a su nombre gloria pero si Dios no me pone a cantar yo no voy a cantar porque Dios me dijo tú eres el predicador que canta no eres el cantante que predica ay, ay, ay aló entonces el hecho de que usted tenga un talento no lo hace un ministro pero puede llegar el momento en que Dios lo llame al ministerio y usted una ese talento con el don y no lo va para nadie hermano es que no lo va para nadie no lo va para nadie el caso no lo va